mis dulzuras hermosas espero estén teniendo un día muy bonito el día de hoy como leíste en el título de este vídeo prepararemos una agua de sabor horchata de fresa que está riquísima si no la has probado la tienes que probar es una delicia ya verás qué fácil es elaborarla así que vamos a comenzar con los ingredientes los ingredientes que necesitaremos son los siguientes vamos a necesitar una rajita de canela una taza de fresas lavadas y desinfectadas una taza de arroz una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y opcional si no tienes no te preocupes también va a quedar muy rica el agua pero te recomiendo que le pongas porque le da un sabor delicioso necesitaremos una cucharada sopera de esencia de vainilla y con nuestros ingredientes listos pasaremos a la elaboración lo primero que haremos será remojar el arroz en una taza de agua tibia agregamos el arroz y dejaremos reposar durante una hora después de dejar remojar nuestro arroz lo vamos a reservar y el procedimiento se va a hacer en la licuadora vamos a agregar las fresas agregaremos la esencia de vainilla la leche evaporada la leche condensada y vamos a licuar durante un minuto hasta que todo se triture por completo una vez que licuamos todo esto vamos a pasar la mitad de la mezcla en nuestra jarra y en la otra mitad vamos a licuar el arroz junto con el agua y agregaremos la rajita de canela y vamos a licuar durante un minuto una vez que tenemos nuestra mezcla la vamos a pasar a la jarra pero la vamos a colar le vamos a agregar todo todo lo de la licuadora una vez que ya colamos nuestra agua agregaremos más agua y ya tendremos lista nuestra deliciosa agua de horchata de fresa le puedes agregar unos trocitos de fresas y unos cuantos hielos a mi me salió bastante agüita ya depende tu que tan concentrada la quieres aproximadamente salen 2 litros de agua me salieron 2 vasitos más aparte de la jarra que preparamos y está deliciosa esta agüita si te gusta mucho el dulce, el azuquita le puedes poner un poco más de leche condensada o incluso azúcar que así para mí está perfecta que delicia, que delicia está buenísima, la primera vez que probé esta agua fue en un restaurante vi que una señorita traía esta agua que se veía medio rara, medio blanca y a la vez rosita se ve muy rosita porque le puse un poquito de colorante para que resaltara más el colorcito rosa le puse unas 3 gotitas de colorante pero eso es opcional que ya tiene un color bastante bonito y así es como se ve nuestra agua y con los trocitos de fresa es una delicia esta agüita tiene la combinación de canelita de arroz, o sea de horchata y también ese saborcito de fresa riquísimo predomina más el saborcito de fresa mmm, está buenísima ya sea para una reunión familiar o simplemente para disfrutarla te invito a que prepares esta agua, está riquísima si quieren que sigamos subiendo más recetas de agua de sabor denle me gusta a este video si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguna receta eso es todo por hoy te mando un fuerte beso y un gran abrazo donde quiera que estés y nos vemos en la siguiente receta 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 y nos vemos en la siguiente receta